buenas bienvenidos a un nuevo vídeo en la zona de lobezno de juguetería ya sabéis normalmente cuando llega aquí suele ser retro o juegos de mesa o cosas más nuevas que no son resinas son eso de plástico cositas así que pasa hoy venimos a ver que hay en este cajote enorme y os explico verdad que aquí hace unos días en un vídeo si seguís el canal si no pues estará por aquí no muy lejano un vídeo en el que se un boxeaba un santa stitch así de grande de disney showcase vale eso era el regalo de navidad de stitch space adventure vale que no quería abrirlo y quería guardarlo hasta navidad pero yo claro la convencí diciéndole de bueno pero habrá que ver antes si está en buen estado y lo iba a abrir yo vale para que no porque ya no quería verlo no se iba ahí no quería mirarlo bueno la convencí diciendo de bueno pero será la primera en ponerlo en instagram y eso pues la pico un poquito y lo vimos vale pues ahora ella me está haciendo algo parecido y tenemos aquí mi regalo de navidad parte que en realidad ya sé lo que vale porque como dice ella es muy difícil hacerme un regalo vale le cuesta la vida dio porque lo que quiere o no tiene uno se vaya a comprar o pero si es muy fácil saber lo que quiero lo que tengo y lo que no está poniendo caras como no no lo es vale entonces ella al final ha comprado una cosita que yo llevaba mucho tiempo detrás de ella y no acababa de encontrar el momento de conseguirlo así que os voy a enseñar aquí mi regalo de navidad yo lo voy a ver vamos a ver si está todo correcto ok porque además os explicaré esto es un producto complicado vamos a cruzar los dedos para que todo sea bien no es un producto barato porque es un producto buscado y que ha subido de precio esto salió hace unos unos cuantos años y antes de enseñarlo os enseñaré unas cuantas cositas aquí para hacer un poco el enlace luego irá otra vez a la caja se lo llevará este empresa ventura para su casa lo envolverá y hasta navidad no lo voy a acatar vale esto simplemente es para ver que está todo correcto hacemos las cosas un poco raras pero entenderlo no van a estar cosas meses guardadas para que luego hubiera alguna cosa rara que sí que lo podría mirar ella pero es que lo que dice y claro yo no entiendo de esto y tienes que verlo tú a mí me hace la misma ilusión saber que está aquí ahora que luego por sorpresa aparezca y bueno iba a decir más pero ya luego volvemos a ello es una caja muy grande habéis visto me lo que veremos la reacción en el momento de abrirlo porque la idea del muñeco que es ya lo digo ahora es un muñeco articulado japonés uno de que salió hace un tiempo por aquellas cosas yo no lo conseguí luego pues se me ha ido haciendo bastante esquivo y la idea es que es de un tamaño pues eso yo que sé pues 110 como otras no 110 y 112 112 más bien como otras figuras articuladas japonesas pero claro bien una caja gigantesca y no me cuadra en el tamaño del cajón aunque la haya protegido de puta madre entonces os hago una serie de figuras articuladas japonesas y bueno japonesas y de hong kong que he sacado para hacernos la idea vale para empezar la línea de mafex no las voy a sacar aquí ahora veis que está estoy haciendo así que la luz da hace un reflejo pues ahora mismo stage space adventure ha hecho la cobra se ha echado para atrás porque no quiere salir porque luego guinda está a la zaga en encontrar el minuto once y pico del vídeo en el que sale reflejada monse en los objetos vale la pobreza el conde para no salir pero la cazáis lo que digo línea de mafex esta fue la primera que salió me parece una línea estupenda muy recomendable porque el esculpido del personaje es muy bueno tanto la capucha como el resto de objetos lleva unas garras muy grandes y además lleva pues un montón de cabezas intercambiables etcétera 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 es muy molona esta línea creo que han acertado incluso en el packaging que es muy de cómic vale esto sería pues como un cómic lo que se pone en un lado y como podéis ver pues está genial el año siguiente salió la versión marrón vale si ya me gustaba esta esta ya me vuelve loco me parece perfecta una figura que vale mucho la pena sí que es verdad que hay que recordar que estas figuras pues no son baratas vales sh figuras me y todas estas fuentes 60 euros para arriba vale cuando te puedes comprar más o menos algo parecido en hasbro que suele rondar unos 30 euros aunque también hasbro está subiendo los precios de forma exagerada y usando muchos repintados en sus colecciones la marrón por motivos que ya he dicho en múltiples ocasiones es mi preferida vale no las voy a ir sacando todas no es necesario hay vídeos por aquí en el canal donde están y luego en instagram aprovecho también suscríbete dale like activa la campanita está que te avise las notificaciones y pasaros por instagram que ahí está casi casi todo posteado vale y lo vuelvo a repetir mi traje favorito es el marrón sí que le pongo una sola pega a esta figura con el traje marrón que lleva el cinturón con la equis de los x men y para mí con el traje marrón prefiero que lleve el cinturón tal cual sin la equis con una hebilla vale pero bueno eso ya es tema mío vamos a ver si tengo una mano aquí que se puede apreciar si sería esto vale ya lo que se estaba diciendo por ejemplo veis la equivalencia de éste ahí tiene la equis y aquí tienes la hebilla veis básicamente son la misma figura vale pero ésta vale 30 euros ahora supongo valdrá más 30 35 40 y ésta vale 60 que está también se irá disparando y 60 70 80 pues bueno como vaya la especulación pero yo las recomiendo bastante por cierto de esta mafex cuando salió ésta al poco salió anunciada la del año siguiente que es con el traje de x force que lleva por reservada un buen tiempo no sé cuándo llegará ya la veréis por aquí siguiendo la línea pues sh figuas no ha sacado nunca ningún lobezno a excepción de éste lo vendo samurai vale que dices que es muy chulo porque junta dos aspectos que me gustan mucho que es lo vendo y los samuráis no lo veis vosotros pero muchos de los cómics que hay aquí son mangas son de samuráis me apasiona el tema samurai así que era un doble wing wing no juntar las dos cosas hombre personalmente preferiría que ya que han hecho esto no sé a raíz de que sacaron este bueno sí bueno una colaboración con varios no vais a ver mucho porque está aquí guardadete con cuidado os lo enseño por encima aunque se me va a caer algo me lo vuelo no sé si lo aprecia la cámara bien vale está muy chulo es muy llamativo precisamente el rollo este samurái también me gusta yo que es el mandaloriano dar vader o stone troopers en plan samurái pero oye yo que es el igual que tienen toda la línea de sh figuas bueno como podéis apreciar es un pelín más grande que las mafex un pelín vale lo veis esto es una escala más hasbro y esto es un poco más grande esto sí sería 110 entonces yo la las hechas de figuas tienen toda una colaboración con marvel que tienen casi todos los personajes de las películas de entonces porque no me sacas de así en plan más comiquero bueno no lo descarto seguramente en algún momento les dará la vena y se pondrán a hacerla bueno y me tendrán luego esto también fue una compra que no hice en el momento de salida la adquirí más tarde esto además os voy a informar no la voy a sacar tampoco vale está es que tiene muchos sobrenombres amazing yamaguchi o revoltec o yo que sé con okkai okkai yodo bueno es que la podéis encontrar toda esta línea de figuras hay muchas hay batman se hay un montón de personajes pero las podéis encontrar como yamaguchi revoltec okkai yodo vale es complicado saber exactamente cuál es la definición exacta del producto vale y también es una figura japonesa muy llamativa por exagerado del esculpido se acercaría también es además a la idea loca de los japoneses está bastante bien pero sí que os tengo que decir que es bastante decepcionante a nivel de calidades da mucho es rara las articulaciones por ejemplo aquí tiene como una especie de abanico en el hombro que cuando se abre te quedan dos rajas ahí o sea tú quieres hacerlo así y se le abre y quedan dos rajas aquí es más creo que igual la cámara aún puede pillar algo de cómo se ven la raja ahí vale está bien pero no vuelve loco y sobre todo es eso estar manipulando y pensando que se te va a romper en las manos y que ha costado 100 pavos pues no es muy agradable la verdad no han sacado ninguna más de esta línea yo que me alegro yo no la recomiendo y además tiene un handicap muy gordo si queréis como yo las cosas originales y oficiales esta está pirateada pero a saco así que cuidado si vais a adquirir productos de esta compañía porque se piratean muchísimo esta la encontráis en todos lados no he comprado una pirata igual la calidad es más o menos similar porque hay que reconocer que el tema pirateo en muchos aspectos ha mejorado mucho si tú investigas bien y eres una persona que le da igual gastarse 100 euros prefiere gastarse 20 en una pirata en algunas ocasiones los productos pueden ser un funko pop están hasta incluso mejor que los originales y esto es alucinante vale incluso si sois coleccionistas de dragon ball muchas de las resinas que van saliendo se hacen versiones en plástico y muchas están muy bien y hasta las van presto se piratean y la calidad y el precio están bastante incluso tienen figuras originales suyas compran diseños 3d y las imprimen ellos en plástico y las venden así que bueno yo no estoy en contra del soy de comparo oficial no estoy en contra del pirateo vale siempre y cuando no exista en una línea ya establecida por una marca porque lo que os digo que hay cositas que no han hecho las marcas que si hacen ellos pero bueno entiendo que haya gente buscando la forma barata de coleccionar y lo dicho si tú sabes que es pirata bueno adelante el problema es cuando la gente te está vendiendo algo que sabe que no es original como si lo fuera ese es el problema vale si tú me estás diciendo que es pirata y yo acepto ese bien porque he visto versiones piratas vendiéndolas a 50 60 euros estamos locos intentando colarlas como originales seguimos esta fue una esta es taiwanesa vale es una línea taiwanesa muy desconocida general yo sinceramente hasta que no me enteré de esta salida no sabía de su existencia suele hacer personajes robotizados tiene un iron man creo que tiene un capitán américa y es muy llamativa vale también tiene un rollo así tamaño pequeño asiático vale y no lo veréis mucho porque están los plásticos cubiertos pero creo que también se apreciará el brillo metalizado de los colores vale pero para eso os he enseñado pero es después para que veáis el tipo de tamaño que se suele usar y está bastante chula no es barata vale pero es que tiene partes de metal esta es la gracia que tiene aquí y lo llamativo que es un lo vendo así en plan como si fuera una armadura de iron man es muy molona y muy desconocida de lo dicho no es un producto que se suele ver no es una marca que se distribuya por cierto ya que estamos hablando de figuras asiáticas no nos podemos olvidar de las hot toys que tengo ahí tengo las cuatro versiones de hot toys que hay no sé si la cámara las pillará bien por ahí por cierto la de días del futuro pasado la tengo con una cabeza custom lo que os hablo si hay cosas para llamarlas y piratonas o que no tienen licencia pero están bien porque las marcas no las han hecho ese custom de cabeza que compré es alucinante y le queda muchísimo mejor ha mejorado esa figura una barbaridad y también tenemos esta línea de aquí big kingdom pequeñitas que son chulísimas las veis así cabezonas y puedes decir eso es una mierda y tal no no os equivoquéis tienen ropa de tela ropa de licra y son articuladas como una hot toys tienen muchísima calidad y son muy buenas y personalmente llevan muchos extras y me gustan muchísimo tiene que salir un ronin de esta línea y estoy deseando tener en mis manos la está está reservado porque una de mis grandes faltas es el ronin de esta serie de mezco vale me falta un lo vendo con el traje amarillo de la new york comic con de hace unos años y el ronin que también era una especial de una comic con que están carísimos y bueno pues son eso vamos a usar la palabra son unos de mis griales vale las dos mezco que hay hay una mezco precisamente reservada nueva que también es el traje amarillo súper bestia que ha salido ahora deluxe lleva un año reservada a ver si llega a los americanos ya les ha empezado a llegar pero bueno lo que digo esto ya es americano lo que decía línea asiática vale 16 esto pues no sabría describirlo porque esto es pequeño y son cabezones no estaría en una línea concreta y ya que os hablo de cabezones también os enseño la primera nendoroid de lo vendo que salió este hace unos meses no hace mucho vale para el verano creo que salió vale así que línea asiática también tenemos las nendoroid pequeñitas cabezonas con extras supongo que mucha gente conocerá las nendoroid por muchos muñecos de anime pues esta es la primera que sale del personaje de lo vendo muy divertida muy molona en instagram le hice un par de fotos y la verdad es que quedaba súper chula bueno no no importaría que sacaran más de nendoroid porque mola mucho la línea y yo sí personalmente estoy esperando la nendoroid de santé ya os digo ahora que en la medida que pueda se vendrá a madrid pur seguro y ya vamos con el cajote me he tirado un rato enseñándose esto hago una pausa lo abro así un poquito y seguimos bueno ha abierto el paquete vale está lleno de papelotes me dice este space adventure que esto lo ha comprado en bélgica y es divertido porque bueno es belga pero aquí como pero esto pesa un montón de papeles que son como apuntes bruno es mi abuelo lleva gafas y tiene el pelo como cano y un bigote tiene 83 años está en castellano estudiaba español seguramente michelle abuela daniel abuelo se tiene un árbol genealógico aquí incluso así que seguramente esta persona estaba estudiando español en pares observar los dibujos que divertido que tengo aquí los apuntes de alguien belga que estaba aprendiendo español content contesta estas preguntas cuántas horas de clase tienes por semana cuánto practicas deporte háblalo con tu compañero bueno me ha parecido muy divertido pero es que hay un montón la verdad es que lo ha protegido de forma muy bestia y bueno voy a ir tirando cosas no hagáis pausa porque quiero que veáis porque claro no me espera pero algo como lo que os he enseñado y no la caja es muy muy grande yo esperaba algo más del tamaño de todo lo que habéis visto ahí y sería una caja que no haya ningún regalo bueno la protegió muy bien aparte de la coña de de los apuntes españoles tiro eso la caja que ha creado además es de cartón rígido súper duro y luego la envuelve lo han vuelto envolvido iba a decir envolvido el de burbuja y más papel de burbuja y hoy está siendo sorprendente porque esto no es barato vale no es barato y podría decir vale sin riesgo de equivocación que una de las preocupaciones que había con esta igual que os he contado con la llama gucci es que está pirateada vale está pirateada pero vamos a diestro y siniestro es esta figura que veis aquí que sacó square enix un lo vendo muy exagerado muy llamativo le tenía muchas ganas y no esperaba una caja tan grande esperaba algo a ver la figura ahora adentro con los extras y en realidad la caja es grande porque lleva estas o la figura es es un uno diez o doce aquí lo podéis ver más bien como un bop y lo que os digo porque se vale sin ver la figura la caja al menos pinta original tiene un sello aquí vale pero si veis cajas por ahí no tendrán nunca está es de square enix esto lo sacó square enix en las piratas esto no está vale y si abres la caja que esto guay lleva un imán con ventana y puedes ver la figura en las cajas piratas esto amarillo no está qué pasa en principio puede ser que la caja sea original pero a la figura igual puedan haber metido una pirata no lo sabré nunca porque tampoco tengo una pirata va a comparar ni he visto muchas comparativas de esto estoy flipando porque es más grande de lo que pensaba yo pensaba que era esto esto es un 16 bueno es un pelín más pequeña bueno es un 16 porque lo ven no hay que recordar que no es jiu haman lo vendo es un tapón o sea esto escalaría de puta madre estoy alucinando o sea es más grande yo esperaba una cosa pequeña sabía que había subido pero no vamos a abrirla vamos a verla tampoco quiero verla mucho porque es una pena de mi regalo de navidad y lo estoy viendo antes de hola pero es alucinante la persona le aseguró que estaba todo y la verdad es que es nuevo apenas se ha usado esto creo que se puede sacar sí bueno creo que falta algo no sé si estará por ahí normalmente siempre hay un papel de instrucciones no lo veo pero sí que es verdad que está la parte interior de la caja y con unas instrucciones y está la base que no se ha sacado nunca precintada en el cartón como podéis ver así que se ha cuidado mucho voy a apartarlo por ahí para montarlo de nuevo estoy flipando bueno se ha usado seguramente se ha expuesto vale y no lleva los plásticos típicos protectores yo sí que eso lo guardo todo lleva un juego de garras extras porque lleva unas puestas y cinco manos más vale que entiendo que esta mano última que está sola es para sujetar esta katana bastante grande la verdad con un buen trabajo no veréis así intentaré hacer fotos para el año que viene porque no hay ninguna capa más por aquí que yo vea y el muñeco joder como pesa el muñeco vale y ya lo llevo viendo desde las es de buena calidad esto no es pirata vale él se nota en en los plásticos y en en el peso y por ejemplo en las articulaciones que tienen por sobre todo aquí que el hecho habéis oído esto está duro bueno lo tengo las manos estoy flipando es alucinante y es increíble enseñado también el que es asiático robótico bueno pues antes de salir ese ya había sacado aquí square enix esta barbaridad exageradísima de lo vez no que sí que sí yo esto diría que es 16 muy japonés como podéis ver el estilo exagerado loco con armadura lleva tornillería por todos lados el casquete lleva pues protecciones en la barbilla en los lados detrás tío tiene tiene pero vamos es que tiene de todo mirada aquí también tornillería por aquí no sé hasta qué punto se puede abrir las cosas ya investigaré tiene un montón de texturas en ropa en armaduras diferentes pinturas a estos mate esto tiene un brillo metalizado los tornillos también tienen tema metalizado las garras son grandes llamativas es curioso porque le salen de entre los dedos bueno decisión suya y aquí se puede ver no soy muy fan de este tipo de decisiones de que les haga las garras de entre los dedos pero bueno es el diseño y lo que decidieron y le da un aspecto diferente a todo lo que tengo bueno es increíble el conjunto pues es clarísimamente el personaje jugar con los negros amarillos y azules llevándolo a un nivel muy extremo de articulaciones pues no sé qué tal andará porque claro él también lo veo muy aparatoso y no sé hasta qué punto las articulaciones porque por ejemplo aquí esta articulación que es una bola me parece horrible si esto tiene unos años no recuerdo de qué año es lo miro en un momento pero claro todo el tema articulaciones también ha mejorado bastante a ver que también esto si uno es un segato pues y no sé si saldrá aquí la fecha por eso sin yucu japón hay mucha letra japonesa pero ninguna fecha que salga aquí claro de cuándo es pero bueno que tiene tiene unos buenos años ya esto bueno también no lo he dicho está diseñado lo que digo es japonés esto es decisión artística por hitoshi kondo personalmente no sé quién es este señor hitoshi kondo pero si tú pones el nombre aquí es porque entiendo que es alguien de prestigio y seguimos viendo la figura porque es que es increíble tiene tiene gadgets así sería como muy batman que le pongan gaches no es normal y bueno pues ya de duras crack bueno pues no sé aquí está la figura es alucinante así que estuvo expuesta aquí veo los restos de polvo la han limpiado hay que reconocer que está que han hecho aquí una limpieza pero se ve que ha estado expuesta porque ha quedado el resto de polvo el polvo se cuela en todos los recovecos y esto tiene recovecos por todos lados ya le haré unas fotos en instagram para enseñarla bien bueno tiene algunas cosillas por ahí más polvo pero es una pasada el el esculpido de la cara también es molón y ojos blancos misterioso ojos blancos ideal como tiene que ser y lleva otra máscara 4 cabeza intercambiable pues evidente para poder posicionarlo en forma de ataque con la boca abierta que tiene la lengua pintada y la boca tiene un trabajo los dientes ya para lo que es está bastante currada muy muy guapo vamos a ponerlo bueno una aquí de bola no es muy complicado ahora lo poneisela bien esto entra mejor que la otra lo dejamos así ya investigaré tampoco quiero forzarla mucho porque al final también todas estas cosas aunque sean buenas y tal son delicadas valen una pasta y tampoco hay que hacerlo nervioso haciendo un vídeo no sé qué opináis muy molana qué tal el regalazo si no es que también ella parece que no pero los regalos también tienen que llamar la atención a ella y esto precisamente lo cogió porque se lo enseñe le enseña incluso el prototipo le enseñe todas las exageraciones y como ya también ha visto tantas cosas en mi colección también le molan todas aquellas que se salen de lo normal y está clarísimamente se sale de lo normal ya me ha liado mucho os recuerdo que esto se va para la caja y no lo vuelvo a tocar hasta navidades así que igual en navidades lo volvéis a ver y nos vemos en un próximo un próximo vídeo hasta luego